Es un físico eso Lo matamos, lo matamos Nah, hombre hermanito, ¿qué pasó? ¡Adiós, muy buenas amigos! Bienvenidos sean a Oloido Yo les traigo Yasuo en la línea de medio Y mi nombre es Jon Y voy contra un tipo que se llama OnlyYasuo Y está jugando con Jon El pequeño pausa para avisarles que estamos haciendo un sorteo de 10.000 de RP Para cualquier servidor por Instagram Tienden hasta el 2 de Octubre para participar Y no se olviden de que estamos en transmisiones todas las noches por Twitch.tv Diagonal Luguer Recuerden, no somos family friendly por allá Si me quieren ver tilteado, molesto o alguna otra cosa que no van a encontrar por acá en el canal de YouTube Vayan ya mismo a mi canal de Twitch El duelo de hermanos con intercambio de mains ¿Será? ¿Será así? Esta partida será algo graciosa Pero bueno, la tienen de ganar ellas ellos por composición solamente Por composición, la verdad es que su composición es mucho mejor que la de nosotros Hace mucho que no juega Yasuo Pero Yasuo junto con Jon, Zed y ese tipo de champs En midlane ahorita están muy muy fuertes Y iremos viendo como se desarrolla el juego A mi parecer Yasuo le puede ganar a Jon en la fase de líneas Cuando tenemos siempre encima los minions Pero una vez comenzamos a alejarnos de los minions Y el Jon Comienza a sacar ítems Yo siento que ahí se complica un poco el matchup para Para Yasuo Pero aquí por el momento está bien Lo único malo es que tienen un Rammus Y eso sí me va a complicar el juego muchísimo Vamos a esperar a que se lance Siempre que se lance el Jon con la Q Podemos meternos a tradearle Vamos a maxearme la W Creo que no Vamos a maxearme la Q de nuevo Vamos a entrar un poquito ahí en daño Uy, 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 casi Vamos a sacarnos el canon Vamos pushando Me gustaría Moverme hacia la parte de acá Junto a mi jungla Para poder guardear Si yo controlo la zona donde esté mi jungla Y juego con mi jungla No me dará ningún problema el Rammus No hay ¿Cómo se dice? No hay pajaritos No sé La verdad es que donde quiera Donde esté Seguramente puede estar abajo En la parte de golems O también puede estar arriba A ver Si yo fuera Rammus Hubiera empezado en red con ayuda de mi botlane Y después de eso Hubiera ido a intentar farmear por toplane Para sacar el cangrejo Pero quién sabe Todo puede pasar Todo puede ocurrir Es que iremos viendo aquí Ahorita solamente quiero información del Rammus Necesito información del Rammus Quiero y necesito información del Rammus Sigo sin verlo Pero estamos jugando por esta parte del mapa Porque por acá está nuestro Nuestro sac Siempre jugamos a la parte donde está nuestro jungla Si, aquí está el Rammus Aquí está el Rammus Nos la damos, eh Nos la damos Matamos ahí al Rammus Voy a levantar otra vez Creo que se muere Oye, aguantó muchísimo Creí que lo matábamos Le pegué a Ignite y todo Pero Nunca pegó el W La tardó en pegar Está bien, está bien Eso salió decentemente bien Lo único que hice fue perder el Ignite No salió ninguna kill Y efectivamente Como vieron Pues lo que hice fue correr Hacia la parte donde está mi jungla De esa forma Yo puedo sobrevivir En caso de que me quieran cankear Estoy creando si a Bode Estoy creando si a Bode No, creo que ya no es necesario De hecho, creo que ellos lo matan solitos Creo que lo matan Lo matan Lo matan Ay Me di cuenta No, no lo mataron Bueno, no pasa nada Ya salí la jungla de Rammus De la parte de Bode O sea, ya salieron sus pájaros Y ahorita Pues si me pueden cankear aquí Así que hay que tener Un poco de cuidadito La verdad es que este matchup Nunca lo había jugado Hace mucho que no jugaba Yasuo, sinceramente Saca, saca, saco Ok, mi jungla saca eso Me estoy viendo A ver si puedo ayudarle Ah, con que le metas presión Cuando tu jungla quiere invadir así Solamente mete presión Y listo Mira, el Rammus está abajo Metele presión en la línea Y ya con eso Ya la jungla puede sacar objetivos Ahorita O sea, puede sacar Este campamento Y todo eso Yo y base Con Yasuo Siendo necesaria las botas Voy a comprarme las botas De una Compro un ward Y una poción Mi línea está bastante bien El jung tiene que pushar eso Para irse Pero yo llego a la línea Y pues no voy a perder Casi ninguno de farm Voy a perder dos minions Creo Voy a perder dos minions Cuidadito Ya es nivel 6 jung Este matchup Creo que en toda la partida Voy a ganarlo Por la sencilla razón De que Bueno, 1v1 Voy a ganar este matchup 1v1 Siempre y cuando Sea 1v1 O sea, no vaya a ser Dos contra uno Básicamente porque Yo sí tengo conquistador Y él Nos trajo conquistador Trae pies veloces Ok, pies veloces está bien Sobre la marcha Como se diga Está bastante decente Sí, pero A la hora del 1v1 Pues quién se va a jugar más Pues yo Voy a terminar haciendo trizas Pero bueno Ya vamos viendo ahí Ahí está La torre Le podría pegar ahí Pero prefiero ahorita Meter un poco de visión La cosa es ¿Pongo mi guard aquí? ¿O pongo mi guard Por otro lado? Podría ponerme guard aquí Para controlar el cangrejo Pero necesariamente Bueno, no es necesario Lo que sí es necesario Es controlar la parte Del dragón Ok, ahorita voy a Voy a controlarla Uy, cuidadito Pelea, hermanos Se volvió un poco Interesante la verdad No sé si el tipo Quiso jugar a John O simplemente es porque Yo le quité a Yasuo Yo piqué a Yasuo Blind Pick Pero no pasa nada Estamos ahorita Un poquito arriba De experiencia Sobre el Yasuo Y yo voy a controlar Acá ¿Cómo se llama? El río ¿Por qué les decía Controlar el río? Esta parte del río Pues porque hay dragón Más que nada Sí, en un minuto Estaba el Deraldo Me va a quitar el guard Bueno, no pasa nada Los guards son para Controlar el jungla Lo matamos, eh Lo matamos Voy, voy, voy Ulti Perfecto Está muerto, eh Se muere, se muere Se mueren los dos Perfecto, perfecto Llegó todo el equipo Muy buena Muy buena, tío Muy buena A veces en este elo Juegan como deberían de jugar Normalmente Esto que hicieron Normalmente No lo hace la gente Normalmente es muy raro Que lo hagan Pero bueno Mi golden rotó Agradezco muchísimo Que mi golden haya rotado Primero antes que la de ellos Y ya con eso Sacamos una kill Una asistencia Y creo que aquí saco Dos placas Sacó, sacó una Así es Sacamos dos placas Y ya el juego Lo tenemos en nuestras manos Ya Estamos ya con el juego Super esnoboleado Ya en este punto del juego Solamente hay que ir para adelante Y para adelante Y para adelante Obviamente inteligentemente Si lo hacemos de mala forma Obviamente vamos a morir Vamos a dejar aquí un guard Para ayudar un poco Con la visión al jungla Que de hecho Estoy con el duo Estoy con el jungla Él también Estaba jugando profesional Porque ahorita no tiene equipo Pero también juega profesional Este No, no ando hablando con él Simplemente lo invito a jugar Y ya está Es buen arduo Tener a alguien Que sabe jugar jungla Porque si no Es un dolor de cabeza Estar ahí con las junglas Que ni bloodan Ni bloodan Pero bueno En esta ocasión No necesito el blue Así es que no pasa nada Sacaron el dragón El equipo enemigo Pero nosotros podemos sacar El top ¿Cómo se llama el neraldo? Se acaba de morir El, ¿cómo se llama? El mordekaiser Pero no pasa nada De igual forma Lo podemos sacar básicamente Porque yo estoy fuerte Y yo puedo meter la presión Y sacarlo De igual forma Pues él está un poco más Lo de vida Vamos a contar aquí Un poco la edición Y ya vamos a sacar Este heraldito También podemos ir a matar A lushan Mira, mira Está adelantando ¿Eh? ¿Tendrá visión? Uy, se quedó ahí El lushan Este lushan Sí es un guerrero Está muerto el lushan Está muerto Uy Pégale, bro Ah, no voy a voltear No voy a voltear No es necesario Quería voltear Quería pegarle ¿Cómo se puede decir? Quería levantarlo Con usar la R Con algún levantamiento Que tuviera el sac Pero el sac Creo que falló Los tres Está bien, está bien Ah, no, no El último no lo falló De la R no lo falló Está bien, está bien Mordekaiser se va a caer Tepear bot side Entonces lo único Lo que voy a hacer acá Es pushar acá Para que pueda perder Farm en lushan Y voy a pingarle Que venga a defender Esa línea Yo aquí saco dos placas Probablemente Mordekaiser sigue en bondlane Creo que está perdiendo Un poco de tiempo Sinceramente Creo que saco dos plaquitas Es otra kill Me llevo una kill Con lushan Más dos placas Se convierte en dos kills Técnicamente Y, wow Puedo matarlo aquí Ahí tengo el ignite Probablemente Puedo sacar aquí heraldo Y puedo matar a lushan Le acabo de pegar la R Pero no es board aquí pegarle O sea, no es board aquí Lanzar la R Tengo la R Tengo la R, sí Uy, ¿qué voy a hacer? No, no, no No, no quiero pelear ¿O qué no quiero pelear? Tiene mucho oro Vale Bueno Pues ya será en la próxima Igual yo me tengo que ir Aquí está Ramos Aquí está Ramos Aquí está Ramos Tener razón el hombre Qué inteligente el sac Si está el Ramos por ahí Va a esperar entonces Va a esperar Ahorita hicimos el cambio de líneas Que beneficia un poco más Amor de Kaiser A mí no La verdad es que yo estaba bien arriba Que abajo Pero de igual forma puedo ganarle a un lushan O sea, no hay ningún problema Ramos por allá Está muerto el lushan Está muerto Ya está muerto No hace falta pegarle a R La R se pega solamente cuando se necesita No hay que pegarle a R lo loco Si bien La R de Yasuo Tiene muy poco colda Este Pues si no la necesitamos ¿Para qué? Ay, no, no Que no me voy a pegar el taunt Uy, ahí hago Está bien, está bien Hay que tirar la torre Y luego lo matamos Está muerto, eh Está muerto Ah, corre muy rápido Quería matarlo Lo alcanzábamos un poquito Si lo alcanzábamos Lo matábamos Justo se me fue el tornado Oye, se curó bastante Vámonos, dámonos aquí Oye, si no me muero Si no me muero Si no me muero Y aquí una buena compra Pues básicamente es la del crítico Para tener ya el 90% de crítico Y la picacha Para completar obviamente el filo Como saben Yori Yasuo En su power spike Es cuando tienen el filo Del infinito Junto con el bailarín espectral Bailarín espectral Es un ítem muy muy bueno Para esos campeones No recomiendo hacerse static Ni con ninguno de los dos A menos de que nos hagamos Antes el ítem Que nos dé el escudo Que es este ¿Cómo se llama este escudo? A ver El sorvechizo se llama Este Si nos hacemos ese ítem Contra campeones AP Ahí si podemos hacernos El static Fuera de eso Siempre va a ser mucho mejor Siempre va a ser mucho mejor El ¿Cómo se llama? El fantasmal Este Ah, se me ¿Cómo se me olvida su nombre? Bailarín espectral ¿Qué nombres tan claros? La verdad Fui, aquí Aquí me metí muy mal Esto está muy mal Si me metí aquí Tenía que ser con el jungla Aquí estoy entrando muy mal Si, si Estoy entrando muy mal Me quieren matar Si, me quieren ganquear por acá Oh, mira Aquí está John Está bien, está bien Hay dragón cerca 20 segundos para el dragón Podemos Yo voy a meterme aquí Con el jungla La verdad que sí puedo meterme La cosa es que Si agarramos al Rammus Solito Lo puedo matar Pero vamos a tardar mucho Tenemos que esperar Que se le haya la BW primero Mira, aquí está Aquí está ¿Quién es esto? Es el Rakan No sé en qué campeón era Ni siquiera me había fijado En la BW Y como ven O sea Esta dupla Como Gragas Gragas Yasuo Zack Yasuo Cualquier Juan Yasuo Cualquier chambo así Que le intente levantar La verdad es que viene muy bien Hay un cuidadito aquí Que no me voy a querer matar La verdad es que viene muy bien De combo Con Con el Yasuo Viene Viene muy muy bien Se puede jugar Tiene mucha sinergia Y como ven Y como les iba diciendo Yasuo es uno de los midlaners Más fuertes del parche Junto con Zed Jon y todo eso Pero ¿Cuál es el problema Yasuo Y Zed Y esos campeones Que no son champs Que fácilmente Se pueda cargar con ellos Si bien Si podemos ganar con ellos Está bien Si podemos ganar La cosa es que Tú sacas ventaja Con por ejemplo Un Fizz Y explotas esa ventaja Puedes ir a matar al carry Y matar a todo mundo Pero con Yasuo Tú estás fedeado Y estás jugando solo Digamos que no tienes Ningún compañero Que tenga algo para levantar Y tú tengas que levantar A todos los enemigos Que quieras matar De esa forma Pues va a ser más complicado Tu jugar solo Y en otro caso Es simplemente Cuando Tú tienes ventaja No eres un champ Que puede estar rotando Muchísimo 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 O sea Por ejemplo Quien si rota muchísimo Por ejemplo Es un Fizz Es un Fizz Y todo eso Lo matamos Lo matamos No Hombre hermanito ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó hermanito? Aguantabas antes más Bro Salió Sacó Flash Sacó Ignite Sacó la R ¿Por qué no lo estaba peleando antes? Pues porque estaba esperando Que él se desposicionara Estaba esperando Que él se desposicionara Y simplemente Se la cometió un error Se metió mal Y de ahí Lo matamos súper fácil Tenemos ya la torre de mí Muy fácil Y el filo infinito Ya es cuestión simplemente De ir De farmear un poquito más No ya lo tenemos Es cuestión de ir a base Y comprarlo Además obviamente Yo sé que le ganaba Al 1v1 Por los ítems que tengo Simplemente ver mis ítems Y ver los ítems de él Él está muy behind En este punto del juego Para poder hacerme algo La verdad es que Si iba a tener que sacar El filo Con el Bailarín Espectral Y aparte de eso Jugar con a lo mejor Con su jungla Porque 1v1 Ahora mismo Va a ser algo difícil Que me haga algo La verdad es que Yo hace mucho No jugaba con Yasuo Perdónenme si Lo estoy jugando mal O si llegué a hacer algo O decía algo mal Hace mucho que no juego Con Yasuo Dejé de jugar Yasuo Desde Desde creo que El último video que subí Que también estaba muy meta O sea Lo nerfearon Luego lo volvieron a bufiar Y ahorita ya estamos acá De nuevo con Yasuo O sea Les digo ya Si son buenos con Yasuo Juéguenlo No hay ningún problema No hay ningún problema Que jueguen con Yasuo Pero sí les recomiendo Que si van a jugar con Yasuo Jueguen con respeto al rival Siempre que una persona Juega con Yasuo Se pone a jugar super agresivo Ahí a lo loco Y termina siendo campeón Por el jungla Y estompeadísimo Por el jungla Por eso básicamente Yo pude jugar con agresividad Yo pude jugar de esta forma Pues porque yo tenía Yo estoy jugando con mi dúo Y pues ya digamos Que aunque no hablemos Ya tenemos una cierta sinergia En que queremos hacer O que tenemos que hacer En el juego Entonces Obviamente se desarrolla El juego mucho más fácil También otra cosa Mucha gente pregunta Oye Lugo Entonces como te quedas Como haces para farmear Después de la fase de líneas Siempre la bot encea a mid Y me roba todo el farm Pues si fijan Ahorita vine Pushe a bot Y lo que hago es moverme a mid Vengo pushe a bot Limpio un poco la visión Y me muevo hacia mid El equipo enemigo Va a estar intentando buscar Algo por acá Si es que hay que tener Un poco de cuidado De preferencia Intenten rodear completo Ahí no rodeo completo Hoy quieren lanzarse Miguel Carrey Voy a esperar A que Rammus pegue la Q Y ahí puedo lanzar Ya puedo lanzarme ahora si No tienen torre No tienen torre Agarra los dos Perfecto Agarra uno Ah estamos al segundo Ahorita Ok listo 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 Y sacamos heraldo Bueno ¿Sabes que sacamos? Sacamos heraldito Listo También podemos pushar Bolden Pushar Bolden o mid Ahí mi equipo está Pusheando mid Y yo voy a ayudar A pushar aquí Al Mordekaiser En top Pusheamos aquí Pusheamos mid Pusheamos top Tiramos las dos torres Y está haciendo una partida Muy muy perfecta Y ahorita Yo la verdad Con John Siempre consigo La Siempre me hago ¿Cómo se dice? La death dance De tercer item Cae siempre Pero con Yasuo Me gusta más la sanguinaria Fíjense Con Yasuo si me gusta Mucho más la sanguinaria Danza de la muerte Si también es muy buena Con Yasuo Pero al parecer A mi me gusta más Sanguinaria Con Yasuo Y cuando voy a seguir adelante Con Yasuo y con John Me hago las dos Me hago cualquiera Cualquiera de las dos Más que nada sanguinaria Yo la busco Cuando voy adelante En el juego Si no voy tan adelante En el juego No la veo tan buena Prefiero un item Que me termine aguantando más Y pueda hacer eso Pero si ya estamos Tan adelante En el juego Y hacemos muchísimo daño Pues es muy fácil Simplemente llegar y matar Aquí mi bonden Va a ir rápido Bueno El morde Y el quien está Yendo a compartir Experiencia Bot Debería haber alguien Por acá Pero bueno No pasa nada Cuidado Está yo por acá Una de carry Es difícil Que se quede ahí Solo Entonces básicamente Seguramente Está ahí El rakar Como ven Acerqué un poquito Y está el rakar Tenemos la valla Bajo la torre Y ahorita nos Reagrupamos Con nuestro equipo Aunque tenemos mucho Uy Voy para allá Busco 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 Uy le alcanzé El combo Le alcanzé El combo Pero aquí matamos A Ramos Perfecto Dominio Tenemos dominio Tenemos muchísimo oro La verdad que se me gustaría Vaquear Para comprar algo Pero bueno Hay que sacar primero El dragoncito Vamos a sacar El dragoncito Primero No tiene guard Lo matamos Lo matamos Ven hermanito ¿A dónde vas hermanito? Ay no muere Muere No moría bro Se movía mucho El hermanito El hermano mayor A ver Por aquí está La mía Sí aquí está La estaba buscando Pero no la encontraba Uy ya no puedo meterme ahí Ya no me puedo meter Oye ojalá Ojalá que no esté aquí Alguien más Si alguien además está Aparte de Lucian Y otro tipo Me matan Perfecto Me voy Agarramos aquí un poco De experiencia Al Mordekaiser Vaqueamos a un lugar seguro Tenemos ya dos dragones Asegurados Nos faltan dos dragones más Para poder conseguir La ¿Cómo se llama? La alma de dragón Y Bueno yo voy Y compro Mi equipo se anda peleando allá Pero yo voy a comprar Ay no Si ahí estuviera yo Matamos a todos Yo soy el que está Súper fuerte del equipo Bueno El Saki y yo ¿Será que se puede Será que se puede Este Defender Viene 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 TPM Uy pero Uy tardó Lo pegó muy temprano El TPM Debí esperar un poco Debí esperar un poco Ese TPM fue muy temprano Está bien Está bien No hay que troboear La partida está yendo perfecta Estaba yendo perfecta Para el equipo Ahora Para mí sigue igual La partida Sigue muy bien La partida No hay que trolearla ¿Ok? No hay que trolearla Siempre con Yasui Con campeones Que tengamos esta posibilidad De poder hacer Los pájaros Háganlo A veces a mí se me olvida hacerlo Cuando me la paso Y hable y hable y hable Y nunca me callo Pero siempre que puedan Roben la jungla Es muy importante también Si tenemos este dominio Total del mapa Intentar robar también Uy mira Aquí está este hombre Uy 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 Lo agarra o no lo agarra Creo que si lo mata Ah el ramo es lo que aguanta Lo que aguanta el ramos Es una tontería Creo que muere ahí alguien Por favor muere alguien No tengo el W Ni tampoco tengo el R Oye lo que pega al Jhin Lo que pega al Jhin El Cronofox No es Cronofox Pero pega como Cronofox Tengo el R pronto Uy Ay papá Normalmente en este elo La gente si intenta esquivar Las habilidades Entonces Nunca peguen las habilidades Así como en línea recta De donde quieran pegarla Péguenla como donde Va a querer esquivarla Si pegan la habilidad Donde va a querer esquivarla Por ejemplo Ahí pega el Tornado Donde quiso esquivarla él Pues simplemente Le termina matando O sea pero fíjense Como son los movimientos de ellos Si es un enemigo Que va corriendo en zig zag O sea que quiere esquivarle La habilidad en zig zag Cae siempre vuelve al destino original Entonces no tienes que predecir A donde va a querer esquivarla Simplemente va a regresarse Va a intentar esquivar primero Y se va a regresar Y hace la finta Como que quiere esquivar Y se regresa en zig zag Lo matan ahí No ese fue el tipo Tengo mucho oro Igual de nuevo Tengo más oro Aún Mi equipo Tiró algo en mid Voy a meter presión Por topside Para tener dos líneas Pusyando Voy para allá Voy para allá Voy 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 para allá Aquí estoy Aquí estoy team Aquí estoy Aquí estoy Voy con yo Voy para Uy Se muere uno El otro se escapó Perfecto No pasa nada Vamos 9-0-5 Partida Pues Lo vuelvo a repetir Perfecta Partida perfecta Para nosotros Score perfecto Quizá ahí el orito Un poco El farm Mejorarlo un poquito más Pero fuera de eso Estamos yendo muy bien Ah es que lo hacemos Está muy atrás ya Está muy atrás Bueno parece que gané El domino Parece que gané El duelo de hermanos Él con mi main Y yo con su main Bueno al menos Es lo que dice su nombre Su nombre dice Only Yasu Creo que si juega También ese campeón Y mi nombre dice John Wick Bot Ah Vamos a hackear No quiero acabar No quiero acabar Quiero sacar ítems Podríamos sacar la partida ahí No es disrespect gente Es más que nada Para el video Es para Pues para que Para que la pasen un poquito mejor Ahorita vemos Hay algún otro one shot A ver ¿Qué otro ítem podemos sacar ahora En este punto? ¿Puedo sacar a este guardián? O ahora si podemos sacar La danza de la muerte Sin ningún problema La danza de la muerte A ver Vamos por la danza de la muerte Con un poquito de resistencias Perfecto Nada O sea es que Yasuo y John Mira Ya apenas Apenas El John Acaba de conseguir Su segundo ítem O sea Fuera de las botas John acaba de conseguir Fielo infinito Y la bailarín Nosotros tenemos Sanguinaria Y ya casi tenemos Danza de la muerte O sea Es un poco Ridículo Lo delante que estamos Aquí sinceramente Como tenemos El abierto Por la parte de topside Pues lo que tú haces Es o pushar mid Ahí como lo están haciendo Y alguien más pushar bot O dos pushar bot Pero aquí El único problema Que estoy viendo Es que Pues están solos Al menos Les quedaba el varón Un poquito Y les quedaba el varón Un poquito Y pudieron tirar El mid fácil Pero en una situación Ahí Que estamos un poco más Even en la partida Seguramente que Que no se va a poder Hacer eso Uy Muerto Nada Es que estamos bien fuertes Estamos bien fuertes No hay nada que hacer Lo único Por lo que Analogamos el juego Es para matarlos De canon brother Ok Ay Pegué malo B2 Sorry gente Que sorry Sorry Tien A ver si mato a mi equipo No tengo R No tengo R Ahí se van muriendo Soy nivel Es que solo vean este nivel Soy nivel 16 Y el Ramos Es nivel 11 Y no No es ninguna normal game Es una ranked Es una ranked Y esta cuenta Ya la tenemos En casi Challenger A ver Quien quiere pelea No hay que morir No hay que morir Normalmente El power spy de Yasuo Llega al 0-10 Pero esta partida Lo hicimos al revés Disculpenme Yasu Por decepcionarlos Quiero Quiero Ya tengo la R Ok Ya tengo la R Uy Iba a lanzar la R Ahí pero No bueno Uy Nos hicieron Lo combo combo Ok Lo matamos Lo matamos Uy Lo esquivé Pero no pasa Lo fallé Pero no pasa nada Estamos de acción Fuertes Estamos muy fuertes Vámonos para atrás Hay dragón Hay dragón Capita No Realmente no podemos acabar ahí La Nami y yo No podemos acabar Son tres personas Y aunque hay Miriam Simplemente lo que hay que hacer La toma correcta Es simplemente Retroceder Regruparnos Y acabar la partida Ya viviándolos ahí en main Pero vean Es que Nivel 12 El Rammus Nivel 14 La Zaya Nivel 11 El Rakan Y nosotros acá Ya casi nivel 17 Full items Bueno Nos falta un item Pero digamos Con esos items Necesitamos más Que completos Y el farm No logré Los 10 de farm Por minuto Creo que logramos Los 9 por minuto Ahorita Como estamos peleando Y peleando Terminé De no farmear nada Disculpenme de nuevo Voy a repetir Disculpa Esta no es mi mejor partida De Yasuo Hace mucho que no Jue Yasuo Nada Tampoco es un campeón Que es imposible de jugar Es un campeón En lo básico Puedes jugarlo fácil Pero si lo quieres Perfeccionar Ya es algo difícil Si quieres perfeccionar Yasuo Ya es un champ difícil Es como Katarina Al inicio Es fácil Pegarle un cabezazo Al teclado Y matar Pero para perfeccionarlo No Voy a matarlos Aquí todos Una Dos Vamos La tercera Repekill Que delicioso Que delicioso Como truenan Los huesos Del enemigo Ahora si Se rindieron Bueno Nada Vamos a ver Cuanto año Logramos hacer Y la verdad Es que mi equipo Jugó muy bien Les doy un aplauso Gracias equipo Por jugar también Honor a la Bolden Y jungla Logramos hacer 25803 De daño En 27 minutos Y la verdad Es que está muy bien O sea Simplemente El daño Que hizo Nuestro hermanito John 10 mil de daño Hicimos más del doble Que él Y bueno Ni que hablar Del Rammus Rakan Bueno Rakan No Rakan Es un support Pero ni que hablar Del Rammus Que se quedó Muy muy beijay En la partida También el Mordekais El Mordekais Estuvo como muy Afecado el juego El Lushan Fue el que más Estaba haciendo de ellos Pero cuando hicimos Esa transición A estarnos moviendo Hacia arriba A matar a Lushan Ahí el Lushan Se quedó súper atrás El Lushan Era el objetivo Que podía caer la partida Y lo bueno Es que logramos ver Logramos ver Que el problema Iba a ser el Lushan O básicamente Fuimos a aprovechar La oportunidad De que estaba expuesto Y estaba jugando Digamos que Era el que estaba jugando De MVP De otro equipo Y bueno Lo detuvimos Entre el Zaki y yo Pam Le tiramos todo Le sacamos kills Le sacamos torres Recuerda gente Si su equipo Saca torres Por el mapa El equipo Simplemente va a ir Va a ir más Para adelante Y para adelante Y para adelante Y para adelante Sin importar que Alguien de tu equipo No esté haciendo algo Porque directamente Estás dándole Mucha presión Más un poco de oro A tu equipo Y eso viene muy muy bien Y bueno Esta partida No les muestro Las runas De Yasuo Porque básicamente Las únicas runas De Yasuo Son estas La verdad es que Si Lower También hay pies veloces Están los pies veloces Pero son las mismas Solamente te cambias Conquistador Y pies veloces Y ya está Y de Summoners Pues Exhaust Y Ignite Se puede llegar a usar No veo Utilizar TP Ni Ghost Con Yasuo La verdad No creo que sea Muy buena idea Pero si Lo de las runas Es tema de que Conquistador es la mejor Y después Queremos un matchup Un poco más Defensivo Si llegamos Contra una Leblanc Por ahí A lo mejor Podemos llevar pies veloces O sobre la marcha Como quieran llamarlo Yo lo conozco Como pies veloces Este Pero No hay que cambiar Nada de las runas Más que Siempre se cambia La armadura O el MR Contra lo que juguemos Ya sea chap Que sea un campeón De daño de ataque O un campeón De daño De daño De daño mágico Si es daño mágico Magi resist MR Si es daño De daño de ataque Es armadura Gente Es armadura Ok Va a ser armadura Cien por ciento Porque Luego la gente Es que no entiende La relación Del MR O de O de la recencia mágica No entiende para qué Pero básicamente es para eso Para el matchup Contra el que vas Te lo pones Pero de ahí Fuera del MR O de la armadura Lo que haces es Cambiarte La primera runa Que es conquistador O pies veloces Y listo Y ya con eso Queda Ya con eso tienes Una partida Bien bien servida Espero que les haya gustado El video De ser así No olviden dejar Su riquísimo comentario Que intento darle Corazón a todos Y responder alguno que otro Los videos Que siempre los veo Los primeros cuatro Cinco días Los primeros tres A cinco días Dependiendo Así es que si usted Señorcito Hermoso Que está viendo este video O señorita Este Quieren comentar Comenten Pero yo a lo mejor No voy a poder responderles Si quieren que les responda Algún comentario O vea algún comentario Suyo No olviden estar atento A los nuevos videos Que estamos subiendo Cada dos días Así es Activen la campanita Y si no están suscritos Que están esperando Para suscribirse Veo que el Arriba del 50% Que ve mis videos No está suscrito Que están esperando gente Recuerden que aparte Voy a estar haciendo Todos los viernes Una transmisión Aquí en vivo Por YouTube Por la tarde Así es que si no se la quieren perder Va a estar llena de sorteos Para ustedes Quizás sea para cualquier servidor Quizás sea solo para las Ya iremos viendo Como va a ser Va a ser el apoyo De esos streams Pero bueno Si ya no se los quieren perder Activen la campanita Y ya saben Igual para cualquier noticia Sobre mi Me pueden buscar En mis redes sociales Como LukewearX A excepción En el canal de Twitch En el canal de Twitch Me encuentran como Lukewear Y ahí estoy todas las noches Por transmisiones Así es La mayoría de las noches Estoy haciendo sorteos También por ahí Que están esperando para allá Para ir para allá Quieren ver al Lukewear enojado Quieren ver al Lukewear dilteado Quieren ver al Lukewear baileando Unos buenos cumbiones Pues que están esperando para ir Yo soy Lukewear Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau! 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 Gracias.